El Supremo de Honduras designó este 15 de febrero al juez que estudiará la petición de Estados Unidos de extradición del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por tráfico de droga y uso de armas. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó a periodistas la designación del juez sin revelar la identidad del magistrado, pero según versiones extraoficiales, Edwin Ortés sería el designado por el Supremo para estudiar la causa. Los abogados de Hernández informaron que este ha expresado su compromiso de entregarse de forma voluntaria para seguir el proceso legal correspondiente y defender su inocencia. La defensa está a la espera de la decisión que tome el juez natural conforme a lo que establece la Constitución de la República, el tratado suscrito por Honduras referente a la extradición y las leyes nacionales. El portavoz judicial señaló que el juez designado analizará la información sobre la solicitud de extradición del expresidente y luego se informará la fecha en que se celebrará la audiencia de carácter informativo, en la que Hernández conocerá los cargos en su contra y sus derechos. La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 luego de la aprobación de una reforma constitucional y desde entonces el Supremo Hondureño ha tramitado al menos 32 extradiciones de presuntos narcotraficantes solicitados por Estados Unidos.